Los razones a velar con presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, qué alegres! ¡Homé, ay, si volverá! Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pan de Berta Y las pastanuelas Un vaso se tropezó a media vereda Y un coleguito gritó que ahí se queda ¡Ay, ay, qué alegres! ¡Homé, ay, si volverá! Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pan de Berta Y las pastanuelas Y las pastanuelas ¡Ay, ay, qué alegres! ¡Homé, ay, si volverá! Los razones a velar casi casi vuelan Y es que de tanto correr no les quedan suelas ¡Ay, ay, qué alegres! ¡Homé, ay, si volverá! Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pan de Berta Y las pastanuelas ¡Ay, ay, qué alegres! ¡Homé, ay, si volverá! Con la pan, 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 con la D, D, D Con la pan, con la D, con la pan de Berta Y las pastanuelas